Es uno de los clásicos que presenta simplemente corrientes todos los fines de semana y que tiene muy buena aceptación de parte de la teleaudiencia. Este fin de semana desde Hiperwally la propuesta tiene que ver con juegos de comedor y presentamos dos tendencias muy bien definidas. La primera, muy moderna, realizada en madera de wenge, exhibe una mesa cuadrada bien resistente de 1,35 a la que acompañan ocho sillas íntegramente tapizadas en eco cuero de color tiza. La decoración que se sugiere incluye una carpeta de organza bordada sobre la que descansan cuencos de cerámica artística y esferas de madera. Lo interesante de este juego es que puede armarse por piezas y adosar, por ejemplo, este vajillero que combina puertas y cajones en el que se exhibe una interesante muestra de cerámica artística con lámparas, esferas y jarrones. También puede incorporarse este dresuar de líneas muy netas cuya rigidez se rompe con objetos decorativos de muy buen efecto visual. Damos una vuelta de página y el catálogo exhibe ahora un juego de comedor estilo country confeccionado en madera de pino de lustre color miel. La mesa de diseño rectangular es de 1 por 2,44 amplia con patas torneadas en la que pueden disfrutar cómodamente 10 comensales sentados en sillas bien resistentes con respaldo cruz a la que pueden incorporarse almohadones rústicos. Vamos a la decoración. Carpeta de mesa de chenil en un mix de colores de la tierra en las que descansan cuencos y esferas de cerámica y ratán. Cabe consignar que este juego incluye un amplio buffet de 1,70 que amalgama cajones, puertas y estantes. Se eligió para la decoración, caminos de mesa, jarrones, cajas libros y farolitos portabelas. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado.